¡Largaron el premio señor juez! Sale decididamente a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 10, el Kimeki Pan. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, Furioso Pan a la tercera ubicación. Viene corriendo por dentro el 6, Don Nazareno. Cuarta ubicación al pescuezo de este corre el 8, Pippi Aisland. Quinto lugar para el 5, Le Marc. Más atrás viene corriendo el 4, Pride Candy. Los 400 iniciales en 24-93, siempre con el Kimeki Pan marcando el camino. Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Furioso Pan a la tercera ubicación. Se la vienen disputando por dentro el 6, Don Nazareno abierto el 8, Pippi Aisland. Más atrás viene corriendo el 5, Le Marc. Los participantes de la cuarta vuelcan el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 550 metros de carrera y se juntan en lucha por la primera ubicación. Sigue dominando por dentro el 10, el Kimeki Pan. Estira pequeña ventaja sobre el 9, Furioso Pan a la que ya lo viene emparejando. La tercera ubicación viene corriendo por dentro el 6, Don Nazareno. Últimos 250 metros de carrera. Ya se empieza a desprender el 9, Furioso Pan. Retira tres cuerpos de ventaja sobre el 10, el Kimeki Pan. La tercera ubicación para el 6, Don Nazareno. Últimos 50 metros de carrera. Se desprendió fácil el 9, Furioso Pan a la tercera ubicación. Furioso Pan a cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10, el Kimeki Pan. ¡Y cruzaron el disco!